Hoy vamos a preparar pastel de patatas y espinacas. Lo primero que vamos a hacer, cogemos un cazo, añadimos agua, lo ponemos a hervir y añadimos 4 patatas en trocitos y dejamos hasta que quede en blanda. En otro cazo añadimos 3 cucharadas de agua y 200 gramos de espinaca congelada. Cuando empiece a hervir, lo tapamos y lo dejamos unos 10-12 minutos. Ya se han cocido las patatas, lo machacamos bien, vamos a añadir mantequilla, pimienta y sal marina ahumada, que nos va a dar un toque espectacular. Cuando tengamos todo mezclado, añadimos un poquito de leche y lo mezclamos todo. Ahora, en un molde añadimos una base de patatas, otra vez espinacas, patatas, espinacas y ya por último vamos a añadir otra parte de patatas, un poquito de queso mozzarella y lo vamos a llevar a gratinar. Ahora, cuando tengamos gratinado, añadimos cama de pimentón por arriba, lo desmoldamos y vamos a hacer un plato espectacular.